Liam Payne fue un cantante y compositor británico que alcanzó la fama gracias a One Direction. El día 16 de octubre de 2024 se anunció su fallecimiento, lo cual nos dejó en shock a todas las fans de One Direction y de él, pues no esperábamos esta noticia. Hasta ahora han salido muchas teorías sobre su fallecimiento, si él se aventó, lo aventaron o si tuvo una pelea con su novia, entre otras cosas. Algunos incluso mencionan si tuvo que ver el hate masivo que le llegó por la reciente polémica que se desató con su exnovia Maya Henry. Estis, pues bienvenidos a un video más en mi canal. La neta es que nunca pensé que iba a ser un video así ya en mi canal, o sea, de que un integrante de One Direction muriera. La verdad es que ayer ustedes estuvieron conmigo en el en vivo en Instagram, me quedé mucho en shock, como que no podía creerlo, todas estábamos sintiendo esto muy irreal, pensábamos que a lo mejor iban a decir en algún momento que era una broma, o sea, se siente muy extraño y yo les digo, solo los que somos fans realmente sabemos lo que se siente. No es como que te sientas así como si conocieras a esa persona en persona, literalmente, sino que es una parte fundamental que fue de tu infancia, de tu adolescencia, escuchando su música y demás, entonces por ende es lógico, es obvio que te llegue a pegar de cierta forma, que te sientas triste y es válido. Entonces la verdad, en este video voy a hablar un poco sobre lo sucedido, me lo pidieron mucho en el video de Liam, también en mi Instagram y pues con todo respeto, obviamente, y pues acompáñenme en este video. Bien, como les mencioné, la noticia salió justamente el 16 de octubre de 2024, donde se dio a conocer que Liam había perdido la vida después de caer de un tercer piso en un hotel en Palermo, en la ciudad argentina, en Buenos Aires. Este suceso se registró en horas de la tarde en el hotel Casa Sur, pues hicieron una llamada al 911, un trabajador del hotel donde informaron sobre un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de alcohol. La llamada ya estaba por todos lados. Hola, buenas tardes, mira, te estoy llamando del hotel Casa Sur Palermo, que queda en Costa Rica 6032. 6032, es capital, entre Arevalo y Cramer. Sí, correcto, entre Arevalo y Dorrego creo que es. Bueno, nada, tenemos un hueste que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación, así que necesitamos que venga que venga alguien. Entiéndame, dice entonces que es Arecibo. Señor, me repite el nombre del hotel, por favor. Esto se menciona que los trabajadores supuestamente no sabían que era pues Liam, Liam Payne, hasta que ya cuando lo encontraron, pues vieron en su pasaporte y ya notaron por los tatuajes y todo que sí era él. Al llegar al lugar, el sistema de atención médica de emergencias de la ciudad de Buenos Aires constató su deceso. Ellos mencionaron que se habría rompido desde un tercer piso. Se especula que fue un... aunque muchos tienen dudas al respecto. Para esto salieron ya unas fotos de su habitación dentro del hotel, donde se puede ver como que si había mucho desastre, la pantalla rota, en la mesa había pues... al parecer, muchas cosas. Les voy a explicar un poco de esto. Pues en esa habitación se puede observar que tenía las drogas de su mesa, en la bañera y se puede notar la pantalla destrozada. El que la consume suele sentir muy rápidamente una euforia muy muy fuerte que puede durar unos segundos y en el peor de los casos, obviamente, duran hasta minutos, lo cual es muchísimo, lo que explicaría el estado de destrucción en el que se encontró la habitación donde estaba Liam. Pues veamos la pantalla, todo tirado, todo mal. Y pues muchos mencionan que la caja del jabón de Dove haya sido únicamente pues para pasar la... para que pues pasara desapercibida. Esta fue una breve explicación porque, obviamente, pues quienes no sabemos nada de eso, no entendíamos que era todo eso que estaba ahí. Luego salió otro audio donde un trabajador del hotel explica lo que estaba pasando en el cuarto de Liam, pues al parecer él quería... No se la conseguían. Su representante lo dejó solo y sucedió pues lo que ya sabemos. Pero hace esta una semana estaba hospedado en el hotel y... bueno, está drogando todo. Un pendejo pero... enfermo. Así que el representante lo dejó solo dos segundos, quiso conseguir... Conseguía, no le daban bola, llamó dos prostitutas, rompió la tela de la habitación, ¿no? Y las minas le hicieron quilombo porque no le quería pagar. Tuvo que venir el representante, les pagó. Bajaba, subía, estaba re enfermo. Vea la habitación, era el desastre. Todo droga por todo lado. Ahora después le voy a mandar un video. Y... Lo quisimos sacar del hotel y no... No pudimos sacarlo porque... Dijo el representante que la... Acá algunos de los empleados. Y parece que sí. Y ya sabemos, identificado y lo van a echar ahora. Así que es un quilombo el hotel. No sé qué va a terminar todo esto. Ok, aquí muchos también están hablando de qué pasa con el representante. Si él sabía que estaba en esta situación, por qué lo dejó solo. Incluso en ese mismo video, no sé de dónde salieron unas conversaciones de personas dándole información. Pero había ahí por ahí un screenshot donde esta persona, no sé si era el mismo que mandó este audio. Que dijo algo como de que Liam estaba con dos mujeres acompañado. O sea, como acompañantes, ya saben. Y que estaba muy mal. A todos les gritaba horrible. Se sabe que Liam ingresó al hotel el domingo 13 de octubre sin compañía. Permaneció allí hasta este miércoles. El encargado fue quien escuchó un fuerte ruido en el patio interno trasero del hotel. Cuando se dirigió al lugar, se dio cuenta que Liam se había arrojado desde el balcón de su habitación. Para esto ya hay algunas imágenes que compartió TMC. Obviamente no pasaron del cuerpo completo de Liam. Aunque ya admitieron que sí tienen todas las fotografías. Pero supuestamente ellos no las van a compartir por respeto. Lo cual no lo creo porque sabemos cómo es TMC. Y en cualquier momento o las venden o las van a sacar. Y qué mal, ¿no? Qué mal que estén haciendo eso. Ellos compartieron una foto donde se le ve parte de su abdomen. El lugar donde cayó. Pero está tapado con una carpa roja. Precisamente para que no estuvieran tomándole fotos al cuerpo. Se siente tan raro estar como que contando esto. Dice que su caída fue de 13 o 14 metros. Y que obviamente pues sufrió lesiones muy muy graves. Sobre todo pues en el cráneo todo. Y aunque se dijo que sí iba a hacer la autopsia. Y ya salido ahorita resultados. Ahorita que estoy grabando el video. Pues dicen que sí fue una fracción del cráneo. Lo cual es una lesión pues muy grave. O sea, sí se pegó muy fuerte. Muchos se preguntan pues qué hacía Liam. Ex integrante de One Direction en Argentina. Pues para los que no sepan. Liam se encontraba ahí. Porque el pasado 2 de octubre. Fue al estadio Movistar Arena. Para asistir al concierto de su ex compañero de banda. Niall Horne. Donde hay videos. Y se le veía feliz compartiendo con los fans. Sin embargo es importante mencionar. Que durante ese momento. Se desató esta polémica. Se podría decir. De lo de Liam. Lo que hizo. Lo que dijo. Ella pues lo acusó de violentarla. De aprovecharse de sus fans. Hablar mal de sus compañeros de banda. Y que solo iba para aprovecharse. Etcétera, etcétera. Lo cual muchas fans. Comenzaron obviamente a hablar de ese tema. Y medios también. Como que se hizo esto. Un súper chisme grande. Todo el mundo estaba hablando de ello. Pues justamente eso fue lo que pasó. Sin embargo. Liam pues sí se tomó foto con Ayal. O sea. Sí estuvo con él. Convivió con él. Platicó con él. Lo cual ahorita muchas nos deja como de. Ayal. Cómo se sentirán los demás. Pero bueno. Ahorita hablaremos de eso. Y pues dado a esto. Obviamente han salido muchas teorías. Sobre el fallecimiento de Liam. Hay quienes creen que esto no es como. Algo accidental. Hay personas que no piensan que él realmente se aventó. Hay personas que piensan que eso tiene que ver con la industria. Hay personas que piensan que. O sea. Hay muchas, muchas teorías. Y aquí les voy a hablar algunas de ellas. Se dice que Liam pudo haberse. Por el hate masivo que tuvo en estos días. En redes. Pues las acusaciones fueron demasiado fuertes. Las confesiones de su exnovia. Y que supuestamente. Pues se colgaba de los chicos de One Direction. Sabemos que eso se volvió muy, muy mediático. Los medios de cualquier lado estaban hablando de eso. Vídeos aquí en YouTube. Entonces muchos piensan que probablemente. El hate masivo pues le afectó. De por sí ya sabemos que Liam tenía depresión. Problemas. Entonces quizá esto pudo haber detonado todo. Sin embargo. Hay otra teoría también. Esta dice que Liam discutió muy fuerte con su novia. Y que quizá pudo suceder lo mismo que pasó con su exnovia. Sin embargo. Se sabe por los trabajadores del hotel. Y por los videos que comparte su novia. Que Liam estaba solo. Pues ella se fue. Y se encontraba en Miami. Con esto también habían salido rumores. De que supuestamente. O sea. Ella si lo acompañó. Y estuvo con él. En lo del concierto de Naya. De ahí en Argentina. Pero que se habían peleado. Entonces ella por eso se fue antes. Y Liam se quedó. Esta otra teoría. Está. Pues intensa. Porque tiene que ver con el caso de Didi. Yo sé que unos me van a decir. La verdad es que sinceramente. Pues aquí hay de todo en internet. Así que les voy a comentar un poco. Esta teoría es sobre. Tener relación con Pete Didi. Pues salió a la luz un video. Donde Liam mencionó. La vez que conoció a Didi. Y que no dejaba de apretarle la mano. Y verlo. Que fue algo muy extraño para él. Algunas personas piensan. Que tal vez esto tenía que ver. Con la controversia de este tipo. Pero sinceramente. No se sabe. ¿Qué fue Didi? Entonces fui a la mano. Y me abrió la mano. Y yo solo pensé. Oh, bien conocido. Y yo solo. Ha, 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 ha. Pero la más larga de la mano. Muchos comentarios veo que dicen. Que silenciaron a Liam. Que casualmente pasa esto. Cuando está pasando también lo de Didi. Pero pues. Y la última teoría que muchos creen. Es que simplemente. Pues fue un accidente. Por tanta droga. Consumió. Liam simplemente perdió el control. Y pues se cayó. Es que eso está en serio. Muy, muy fuerte. Aquí lo curioso también. Es que Liam. Estuvo compartiendo. Unas horas antes. En su cuenta de Snapchat. Imágenes de él. Junto a su pareja Kate. Con videos donde Liam ponía. Títulos como. Un adorable día en Argentina. Y aunque esas fotos y videos. Fueron publicados. Horas antes de lo sucedido. Parece indicar. Que estos fueron grabados. En días anteriores. Pero la verdad. Al principio sí. Causó como que mucha confusión. Yo también como que no entendía. Porque yo pensaba. Que eran del momento. Entonces dije. Se veía bien ahí. Y de la nada pasa esto. Es como que muy raro. Para esto. Es muy importante mencionar. Que se sabía que Liam. Estuvo en proceso de rehabilitación. Pues él mismo había dicho. Que su alcoholismo. Comenzó cuando el equipo. Que estaba a cargo. De la banda. De One Direction. Los encerraban. En habitaciones de hotel. Para garantizar su seguridad. En medio de sus compromisos laborales. Por la magnitud. Que adquirió One Direction. En el mundo. De esto ya se ha hablado mucho. En la industria. Yo siento que cuando son jóvenes. También les pega peor. Todo lo que es ese mundo. Luego siempre les ofrecen las drogas. Los mismos del equipo. Donde trabajan. Entonces es muy fuerte todo. Liam también dijo. Siempre hay alguien que ayuda a salir adelante. Yo fui muy afortunado. Con esas personas que me ayudaron. A superar mis momentos. Tener un sistema de apoyo. Es muy importante. La música es el alma. De muchas de nuestras cosas. Es el fondo de nuestras escenas. De películas. Cuando nos sentamos. En la parte trasera del auto. Mirando por la ventana. Pero después no queremos cuidar. Lo que nos está alimentando. Realmente tiene que haber. Un sistema de apoyo. De hecho es lo que muchas fans. Estaban diciendo. O sea la salud mental. No es un juego. Obviamente él estaba mal. Y yo creo que. Necesitó ayuda realmente. Alguien que de verdad le dijera. Yo te ayudo. Para que esto. Pues no pasara. También sobre esos momentos difíciles. Aseguró que le preocupaba. Cuán profundo iba a tocar fondo. Nadie jamás se habría dado cuenta. Soy muy bueno ocultándolo. Ni siquiera sé. Si toqué fondo todavía. Pero se siente. Como que pudo tomar. Esa decisión ahora. Elegir mi último momento. Como aquel. En donde toqué fondo. O pueda hacer uno nuevo. Es lo que había dicho Liam. Ven es que es lo que les digo. O sea ya había. No había metido muchísimas señales. Ya lo habíamos hablado aquí. Y. Pues no. No obtuvo ayuda. Para esto. Esa siguiente parte. La verdad. Se me dio mucho. Sentimiento. No sé cómo explicarlo. Porque salió. Una fan argentina. A decir que conoció a Liam. Unas horas antes. De lo sucedido. Y pues la chica destrozada. Realmente muy destrozada. Y yo la entiendo. Pues. Comenta que se veía. Que Liam si estaba muy mal. Les voy a dejar. Clip del video de la chica. Fui una de las últimas personas. En hablar con Liam Payne. Esta foto la tomé. Horas antes de su fallecimiento. La muerte de Dios. A mi corazón roto. En 40 minutos. Me pasaron 2000 mensajes. Y estaba drogado. Y me pareció. Que estaba medio de joda. Yo era la única persona con la que habló. Obviamente con esta horrible noticia. Pues muchas fans se reunieron. Para ir al hotel. Para despedir a Liam. Llevando velas. Fotos de él. Carteles. Y flores también. También. Y la verdad es que. Ha dejado en shock. A todas las fans en el mundo. Muchas no sabemos. Qué está pasando. Realmente. O sea. Quisiéramos creer. Que es una broma. Pero pues. Claramente no. Con esto. Muchas fans también revivieron. Esta foto. Pues como mencioné. Se sabía. Lo de Liam. Su problema con el alcohol. Las drogas y su depresión. Y pues. Muchas recordamos. Esta foto. Donde se dijo. Que desde One Direction. Liam ya pensaba. En acabar con su vida. Igual. Muchas fans se preocupan. Respecto al hijo de Liam. Que dicen. Imagínense. Él también. Cómo va a tomar la noticia. Liam. De hecho. En unas historias. Que había subido. En Snapchat. Hablaba respecto a su hijo. Que estaba. Orgulloso de él. Porque había sacado. A en geografía. Entonces. Fue como. Muy fuerte. Y hasta ahora. Los chicos de One Direction. Pues no han dicho nada. No han publicado nada. No sé. La verdad. Si ahorita que publique el video. Pues ya hayan puesto algo. Esa misma tarde. Los chicos comenzaron a publicar. En sus cuentas de Instagram. Dando algún mensaje. Respecto al fallecimiento de Liam. Compartiendo fotos. E incluso. En la cuenta oficial de One Direction. Mandaron un mensaje. Por parte de los cuatro. Cada uno. Compartieron fotos con Liam. Y pues. Tomaron su tiempo. Para irlo publicando. Recientemente. También se ha sabido. Que Simon Cowell. Publicó. Respecto al fallecimiento de Liam. Diciendo que lo extraña. Unos familiares de Saint. Ya han hablado al respecto. El hermano de Niall también. La mamá de Harry. Postó una foto en Instagram. Y pues. Otros artistas. Compañeros de la industria. Como Charlie Puth. Logan de Big Time Rush. J Balvin. Sher Lloyd. Han comentado. Respecto a Liam. Y su fallecimiento. También. Y pues. Sí. Liam pudo haber hecho. Muchas cosas mal. Muchas cosas bien. Como todos. Pero la gente. Lo que no entiende. Es lo importante. Que fue para una. Sea en su adolescencia. O en su infancia. Por su música. O sea. Es lo que. Yo les explicaba. Alguien que nunca ha sido fan. Ya sea. Hombre o mujer. Fan girl. O lo que sea. Pues no van a poder entender. Ese sentimiento. ¿No? Porque es. Un artista. Que aunque no lo conozcas. Personalmente. Pues sí. Va contigo. Porque te acompaña. En diferentes etapas. Como Liam lo mencionó. En la música. O sea. Tú escuchas música. Te recuerda momentos. Que viviste. Felices. Tristes. Etcétera. Entonces. Es algo que sí te marca. Bueno besties. Pues eso es todo. Por el video de hoy. Gracias a los que me han estado. Mandando mensajes. Me comparten información. Estamos hablando. Y todo. La verdad es que creo que. Entre fans. Nos entendemos mejor. Sobre estas situaciones. Porque les digo que siente. Super irreal. Horrible. Yo ayer estuve mucho tiempo en shock. Ya en la noche fue cuando me cayó el 20. Como de que. Esto es real. O sea. La verdad es que. Difícil de creer. Ahora mi video. Que había subido. Respecto a la polémica de Liam. Con su ex. Y todo lo que salió. Hay gente muy random. Comentando que. Por esos videos. Liam hizo lo que hizo. Etcétera. Pero es que no sé. Siento que hay gente que es muy. No sé ni cómo explicarlo. Pero bueno. Nosotros sabemos qué onda. Ya esperamos más adelante. Si sale más información. Y si la familia de Liam también dice algo. Cómo van a llevarlo del funeral. No creo que sea público obviamente. Pero pues respetar. No sé. Porque luego los medios ya ven que eso sí. Son muy muy intensos. Pero ya estaremos viendo toda la información. La verdad es que ya no sé qué más decir. Les digo que se siente hasta raro hacer este video. Pero bueno. Nos vemos en un próximo video. Aquí al lado les dejo ya saben. La plantilla. Un video. Por si quieren ir a verlo. Pueden checar el canal. Suscribirse. Acá abajo mis redes oficiales. En la cajita de descripción. Todo. Y pues seguiremos aquí. Haciendo contenido. Hablando de artistas y demás. Bye.